Bienvenidos mis queridos Lovesnos, aquí Wargo comentando un nuevo episodio de TVD of Isaac Repentance. Y los alters se me están poniendo difíciles, muy difíciles. Pero bueno, vamos a desbloquear a otro alter. Vamos a desbloquear a Judas. Lo de llegar a la boss rush y que estés bien, está difícil. Por el hecho de que llegar ya en sea la boss rush con algunos... ¿Necesitas un buen objeto? La habitación también se las trae. Y ya ni te cuento, si no tienes buenos objetos... WTF, el jefe ese llega muy lejos. Aquí me están tongando. Vamos a hacerlo como arriba, porque si no me dan un golpe y me muero. Pero tío... Es que él dispara antes, ¿saben? Es que disparan antes, como es dificultad difícil. Y no tengo una bomba para explotarlos por acá. No pude. Es que voy a dar la vuelta porque si no me destruye. Es que no tengo el ángulo, sí. ¡No, no, no! ¡Mendiga lágrima! ¡No, no, no! La lágrima random esa. Lo malo de Judas es esto. Estos no te hacen daño, así que no me importa. Pero lo malo de Judas es esto. Que tienes un corazón de vida y ya desde el principio, como te den un golpe, un mal golpe, te vas al piso. Y si te lo da un jefe, aún no. Ahí solamente nos escapamos por el libro, ¿eh, chicos? Mi libro. Vamos a tomarlo un poquito con tranquilidad. Vámonos, ya sí. Este no está mal. También hay que decir que la primera habitación del tesoro no ha sido de las más benefactorias para mí. Porque este niño en sí no va a ser mucho. De hecho, me la va a liar si dispara en un mal momento. ¡Uf! Bueno, ya acabamos de limpiar el piso. Voy a limpiar un poquito el piso para recuperar el medio corazón y además para ver si me daban algo mejor. Pero... Pero, ¿eh, qué? Nada. A ver también si encontraba más bombas o algo así. Que me diera un poquito más de seguridad. Pero... Pues no. No hubo nada. Al menos encontramos en esta la habitación. No, tío. Es que ¿por qué me dan cosas tan malas? Y luego cosas que... Que no me afectan ni nada a mí. Bueno. No sé. Esta partida va a ser difícil, chicos, ¿eh? Va a ser difícil. Convocadores. Arañas. Hay un convocador por allá. Con Judas casi nunca te conviene entrar a la sala de... Lo que sería, pues... Del demonio. Del diablo. Del pacto. Pero si me saldría un gato... Me gustaría un montón. A ver. Aquí simplemente es que... Vaya tranquillito. No te... Pinches. Perfecto. No, tío. Aquí se van a quemar todos y... Me la van a liar. ¡Uh! No, no, no. Estoy sacando mis habilidades de esquivar que ni me acordaba que tenía. Jeje. Vientos. Vámonos. Vamos de culito, pero... Al menos todavía seguimos vivos. Salgamos, entremos para que se reseten las hogueras. Y no nos disparen tan rápidamente. No te quedas ahí. A ver si en esta tienda me venden un corazón de alma. Solamente pido un corazón. Uno. No estoy pidiendo... Más que eso. No. Dicen... Un corazón de alma. No. Te damos si quieres. Mmm. ¿Me voy a llevar diplopia? ¿Me voy a llevar diplopia porque voy a entrar a la sala de pacto con el diablo? ¿Y le puedo robar sus objetos al diablo? Es una de las cosas buenas de diplopia. ¿Qué puedes hacer eso? También te lo puedes esperar a lo que sería el cofre y ahí estar haciendo eso. Pero... Pero no. Necesitamos un poquito de fuerza. Un poquito de astucia. Y yo diría que contra este jefe... Si lo hacemos bien... Podemos... Derrotarlo fácilmente. Miren, hasta... Si no lo hubiera atacado... No me hubiera atacado él. Uy, uy, uy. No, no. Que asco, verdad. Lo puedes retener ahí, eh. De hecho, es mejor retenerlo porque así no se sale de control. Pero bueno. Oh, todavía me dio pacto. Quiere que le robe. Pues le robamos, ¿saben, chicos? Aunque no es lo mejor. Pero no quiero dejar mi libro. No es lo mejor que nos pudo haber ofrecido porque son de un solo corazón. Pero bueno. Ya nos vamos, chicos. Solamente explore un poquito más. Entré ahí a la sala de... Lo que sería el reto de... Que tienes que tener solamente un corazón. Tenía un aumento de vida. Afuera simplemente me ofrecieron un poquito más de... De vida. Con... Con este corazón azul. Y entré también a la sala de... Los pinchos. Y ahí me dieron... Un collar de guppy. Oh, ¿tan rápido? Bueno. Es doble jefe. Porque es X-era. Así que tengamos cuidado solamente. Maldito. Maldito. Vamos a... Cuchillarle un poquito. Perfectamente. Perfecto. Y agarramos esto. Y agarramos esto. Y nos vamos a cargar un poquito más el libro para el siguiente jefe. Lo bueno es que ya tengo al menos el cuchillo que me... Ni lo vi ese, ¿sabes? El cuchillo que me protege. Y aunque el niño este no lo puedo controlar sus lágrimas. Pega mucho, ¿eh? Me ha salvado una que otra vez. Vámonos. Necesitamos también encontrar las habitaciones del tesoro. Pero vamos a derrotar primero a los jefes. Ya después veremos qué pasa. Este jefe invoca explosivos. A ver si lo podemos rasurar un poquito. Huesitos. Déjenme en paz. No salió nada. Así que nada. Vamos a ver si encontramos... La habitación del tesoro. Aquí hay una. Au. Au. Es que quería más daño, chicos. Ustedes no entienden. A ver. ¡Qué doble! ¡Mana, tío! Esta semilla, chicos. Por si la quieren. Hiper buena, ¿eh? Súper objetos en todos lados. Perfecto. Ya encontramos la otra. Cómo no. Vamos a ver si este niño me da algo. Y si no, lo reviento. Ah, también entré otra vez a la habitación esta del reto, pero la de ahí al lado. Y había dos cofres de tesoro. O sea, dos cofres dorados. Y pues... Los abrí. Y me dio... Un poquito de vida. ¡Uy, uy, uy! Así que nada. Y ya avanzamos. Vámonos. Ya exploramos todos estos pisos. Así que... Sigamos. Ah, sí. Compré el mapita. Porque... Como va a explorar. Está bien, ¿no? Hasta podría hacerme un poquito de daño para que me subiera un poquito más el daño. ¿Quieres un poquito de cuchillo? Tú también. Bueno, tú vas a tener... Oh, desgraciado. También un poquito de cuchillo. Dámonos aquí para que nos aumente un poquito el daño y para ver qué hay. Y vámonos. El niño este, aunque parece que no, te protege mucho. El niño pedo. ¿Qué es? Ah, otro cofre. Un cofre. Dentro de otro cofre. Dentro de otro cofre. ¿Qué hay? Ah, gusanos. Ah, el sumo sacerdote. Vámonos. Espero que ahora, en este piso al menos, nos den algo bueno. Este también está bien. Y como estoy recibiendo mucho daño. Porque en los anteriores, como han visto, no nos han dado nada bueno. Las habitaciones de tesoro. Yo diría que el niño este es el mejor que me han dado. Y para decir eso de este niño. Ah, perks. Eso es bueno para cuando quieres sacrificio. Sacrificio. A ver, a ver, a ver. Toma. Nada. Cuchillito. Cuchillito. Cómo me encanta el cuchillo, chicos. Voy a hacer esto porque estos son duros. Y además me quitan dinero. Ay. Me dieron. Vamos a ver. Por favor, una buena. No, tío. Estoy grandote ahora. Matemos al jefe. Matemos al jefe. Nunca me gusta. ¿Por qué existirá eso de hacerse grande? Además de que... De la pubertad te hace grande. O sea, la píldora de la pubertad. Y pues te da al menos... Uno de vida. Pero además de eso, ¿para qué? ¡Uy! No lo vi que era de... Los explosivos. No da igual. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vamos a ver lo que hay aquí. Ah, tengo... La maldición del desconocido. Haremos esto. Y pues... No sabremos qué hay aquí. Así que agarrémoslo. No me gusta mucho. Libra no me gusta para nada, de hecho. Porque me equilibra todo y me quita daño. Aunque ahora que lo pienso... Cuando... Hago la leche desparramada... Me da de todo. Niños. Quietos. Vamos a ver qué hay aquí abajo. No. Si son de... Lo que yo siempre hago es... Si son de oro y dos... Los abro. Si son solamente uno, pues... No vale la pena el reto. Aunque parece que estamos fuertes... No lo estamos. Si nos vienen, sí. Si no, no. No sabía qué pedo hacía daño. Les quiero dar con el cuchillo, pero... Es peligroso porque se pueden girar en cualquier momento. ¿Qué eres? Más alcance. Más alcance. Perfecto. Cuidado. Ahí. Ahora que lo veo... Libra... Como equilibra todo. No solamente me da daño, sino que también me da velocidad de disparo. Bueno, lo único que tengo que tener cuidado... Es con el brimstone. Au. Bueno. Mirado. Oh. Caen cosas del cielo. Brimstone. Adiós. Muérete ya. ¿Qué eres? Más vida. Hmm. 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 No voy a agarrar nada. No estoy tan loco. Literalmente puede ser una chusta y que lo agarre y... O sea, puede ser tal vez el gato de nueve vidas. Y en este punto ya no. Tal vez antes sí. Pero en este punto... Lo siento, pero no. Dos corazones. Como me voy a quitar de todas maneras el corazón de alma. Los enamorados. Los enamorados. Voy a hacerme daño en este piso hasta que tenga mucho, mucho. Porque ahí hay dos enamorados. Y son cuatro corazones. Más los dos que tengo todavía... En mi bolsillo. Pero... Mira, aquí hay otro tab. Hay que decir que en este juego no me ha tocado nada bueno. Tampoco nada extremadamente malo, pero... Pero hace tiempo que no me tocaba un juego así, ¿sabes, chicas? Un juego sin... Digamos... Un power up fuerte. Se podría decir que esta vez no me favoreció el juego. De hecho voy a entrar ahí. Voy a entrar ahí... Con esta carta. La voy a activar. A ver si me sale... Una máquina para donar. A lugar de desperdiciar la vida simplemente haciéndome daño. Puedo... Donarla ahí. Un medio corazón recarga el objeto activable. Tampoco las tiendas me han beneficiado mucho. ¿Qué es? Oh, menos vida. Perfectamente. Era una probabilidad muy alta. No tengo después de todo lo que sería buena suerte. De hecho tengo uno. Uno no es tan malo, pero... Es malo. Es malo. Vamos. Miren, aquí está la carta. Debo de acordarme de agarrar este cráneo. Bueno, de hecho lo voy a explotar. Y voy a dejar ahí la carta. Porque luego no me acuerdo. Y... Para lo que queremos hacer ahorita. De desbloqueado. Es imperativo. Que sí lo haga. Que lo haga bien. Vámonos. Al pedito este tengo que agarrarlo para que se reactive. O sea, ¿tengo que tocarlo? Como ahorita lo hice. O no. O simplemente fue por casualidad. Que se reactivó. Ahí, amigo gordito. Déjame paz. Por aquí. Vámonos. Vamos a ver... Si en esta habitación de tesoro. Por favor no me trolean. Y... Me dan algo relativamente bueno. ¿Sabes? O sea, ni siquiera les digo bueno. Por favor. Por favor. Oh, posibilidad de disparar fuego a... Este sí que es bueno, ¿saben? Aquí me dan la... La para cambiar. Es que... Es que... Me dan la máquina para cambiar el power up. Pero es que este de lanzar el fuego azul. Y luego es el fuego azul, ¿saben? El fuego rojo no es tan fuerte como el azul. No sé por qué. Pero no lo es. Bueno, sí sé. O sea, el fuego azul no se apaga tan rápido. O no se apaga al contacto. Es... No se apaga al contacto, ¿no? Uy, el pedito. El fuego azul no se apaga al contacto. Sino se apaga por tiempo. Y el fuego rojo no se apaga por tiempo. Sino se apaga al contacto. Pero el fuego azul puede hacer mucho más daño por ti. Si lo lanzas bien. Por eso el fuego azul es mejor que el rojo. Oh. Miren, sala de sacrificio. Hostia, si tú. Sala de sacrificio... Es que me gusta más sacrificarme que donar. Me gusta más sacrificarme que donar. Pero la donación es más probable, ¿saben? Bueno, como sea, voy a... Ahorita voy a cortar esto. De la donación. Porque no quiero que estén viendo cómo le dono al niño. Y yendo por las cartas y eso. Así que nada. Ahorita venimos. Bien chicos, ya regresamos. Simplemente le doné al niño. Sacrifiqué. Me dio la marca de la bestia. También fui allá arriba. A la sala de pacto. Bueno, a la de un corazón. Y me dio la cosa esta. Bueno, la última cosa. El clip ese. Y ya aquí solamente me falta donar una. Para que pueda abrirse lo que sería... Delirium. Pero no lo voy a hacer. Voy a cambiar estos dos. Derrotar los dos anjeritos. No son tan buenos. Pero al menos son cosas. Derroté a los dos anjeritos. Y me... Me dieron las llaves. Pero no vamos a ir contra Megasatán. Vimos por el bupón. Y ya hemos completado todo. Tenemos mucho daño. Tenemos buena vida. Estamos a tope. No era por aquí. Porque me confundí. Este niño no vi si... Si contaba para hacía meses. Pero... Pero... Si cuentan. Me falta solamente uno. Así que nada. Vámonos. Contra mamá. Isaac. No fueron las mejores recompensas. Sinceramente pensé que me iba a dar unas más... Más cual. Aquí ya saben que no importa cuál agarren. Porque... Literalmente te va a quitar... La que agarres. Así que agarramos esta. Nos vamos. Y... Abrimos aquí. Y voy a venir por esta carta. Por eso la dejé aquí. Porque tal vez puede servirme para... Aumentarme un poquito más las estadísticas. En un momento de apuro. Así que nada. ¿Vámonos? Vámonos. Y aquí ya no me importa limpiar. Así que solamente vamos a... También les puedo... Tengo que decir que aquí ya no me acuerdo... Muy bien de lo que hacen... Los... Los de esta habitación. Porque no vengo mucho. Eso sí. Estoy viendo que meten... De uno. De corazón en todo. Hostias. No me acuerdo... Muy bien que hacen. Y creo que me voy a matar. Tengo buen daño, eh. Tengo siete de daño. Pero no tengo buenas... Lágrimas. Ni buen sustain. Sí. Un golpe más y me muero. Perfecto. Y no era por aquí. Así que vámonos. Vamos a ver si aquí me sueltan un poquito más. Es que lo malo es que no me está saliendo nada bueno chicos. O sea... Voy casi con... Con caín normal. Y la única que me ha salido bueno... Son... Lo que sería... Las lágrimas de fuego y no tengo muy... Buena suerte, ¿sabes? Podría entrar aquí. Pero es que ya es jugar. Dos espadas. Vamos a activar esto. ¿Qué haces tú? Estos bichos ya no me acuerdo. Hace mucho que no vengo acá. Demasiado que no vengo acá. Y las veces que he venido ya estoy súper tocho. Pero súper, súper tocho. Vamos a ver si me dan... Un bebé. Una luna, tetra, transporta, la sala, ultrasecreta y el camino de vuelta son salas rojas. Vamos a ver. Oh, ahí había... Una. Muchas llaves. Nada. Y solamente hay una. Ya con los bebés. Brilston. Bebé es de Brilston. Hijo de suma. Y me dio. Y me dio. ¿Por qué no? Un poquito más de vida. Nunca viene más. Este jefe ya no lo había visto en mucho tiempo. Pero un montón, tío. Y me acuerdo que hace bien. Es... Es Loki dominado con... ¿Se mató solo? No. Tienes, es que no sé ni qué hace. What the fuck? Sacó... Guau, eh. Guau. Ok, supongo. Dos espadas. Vamos a reventar aquí a ver qué... Mmm... Nah. Sinceramente no. Vamos a ver aquí... El diablo... El diablo es más fuerte que la mía, ¿no? El mago. Tengo muchas llaves, así que no me importa. Voy a estar activando esto. Pero no voy a agarrar las tijeras. Me la juego con esto, ¿eh? Porque no sé qué es. Ah, o sea, meses por fin. Cuidado. ¿Qué haces tú? Es que... A la vez quiero ver un poquito más este piso porque no lo he visto, chicos, ¿saben? Y siento que debería de verlo. Y además siento que debería de subirme un poquito más las estadísticas. Pero bueno. No, tío. ¿Saben de lo que me di cuenta ahorita? De que no dejé ningún fragmento... Para... Ningún objeto para el fragmento. Así que no voy a desbloquear... Ay, por Dios. No voy a desbloquear al personaje. Ahorita estoy desviéndolo, pero lo voy a hacer después. Es que no dejé nada. ¿Se me olvidó? Por completo se me olvidó. Estaba tan centrado en hacer todo lo demás. Que no me acordé lo más importante. Puede, de todas maneras, salirte por ahí todavía un fragmentito. O ahí en lo último, pues... Este es mucho mejor. Nada. Pero bueno. Aún así vamos a hacer el reto. A completar el reto. Voy a ir por la vida que... Ah, era en la anterior. A ver, ¿tú qué me das? ¿Vida o qué? Más suerte. Tengo esto de supervivencia, pero no es tanta supervivencia, ¿sabes? Eh, bueno. Debería de limpiar un poco más, pero... Da igual. Es que... Es que sí voy a limpiar un poco más para ver si me sale el fragmento, chicos, ¿sabes? Hay probabilidad baja de que te salga. Es como una carta. No, es como una runa. Pero hay probabilidad, ¿sabes? Así que, aferrémonos. Además, necesitamos un poquito más de vida. A menos... La primera... La primera... La primera columna de vida. Con eso ya podemos pasarnos... A los demás. No hay nada. A ver... Nada. Un jefe. Popositas para que me ayuden un poquito. Aquí está el portal. Suelta el polvo durante dos segundos. Wow, no sabía que si tenías el chile, te salía fuego del trasero. Vámonos. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, oh. Aquí está la dificultad. ¿Por qué? Porque ahora sí tengo el fragmento. Pero... Como entenderán, es o el fragmento... O... La supervivencia de... ¿Qué es? De los dos segundos, ¿sabes? De los treinta segundos. Así que sí me voy a llevar el fragmento para al menos desbloquear al Tainted. Pero... Pero, pero, pero. ¿Sabes? Tengo demasiada poquita vida. Aún así vamos a... Sigamos. No le tengo miedo. Bueno, sí, sí le tengo miedo a la muerte. Me gustaría que eso al menos hubiera cambiado. Vamos a hacer esto. Porque este jefe es hiper duro. Hiper loco. Hiper duro. Y tiene muchos... Proyectiles. Duro, duro, duro. Venga. Al menos el pedito este me va a salvar de unos cuantos, pero... No se lo dejemos todo, eh. Uy, dos jefes. Cuidado. Au. En serio, que me den estos... Que me den jefes está bien. Pero que me den estos... No está bien. Me den los normales. No está nada bien. Relax, otra vez. Relax. Dame, corazones, corazones. La cosa esta, el objeto que tengo... Pensé que iba a saltar más. O sea, me han pegado y he donado mucho. Y pensé que iba a saltar. Pero no saltó nunca, eh. Y el trinket que tengo... Uy, no, todavía no. Realmente yo pensé que... Iba a saltar y me iba a dar vida. Pero, uff. ¿Cómo le cuesta? ¿Iba? Eres un mago. ¿Y esto cómo sirve? Ah. Es aleatorio. Tres jefes. El niño del cubo es muy bueno. ¿Eres un mago? No, no soy un mago. ¿Un jefe? Pero como... Uff. No me están dando nada de vida. Nada de vida espectral. Tampoco tengo mucha suerte. Pero aún así... Oh. Wow. Suerte, por fin. Más suerte. Más suerte. Y no solamente me dio uno, ¿saben? Jajaja. ¿Dónde estás? Más poder. Más poder. Más poder. Yo me la voy a pasar esta. Como que me llamo... Uh. Más vida. Más vida. Más vida del fuego. El fuego, el fuego. Una llave. Voy a guardar un poquito las bombas. Porque las bombas... Tenemos Mr. Mega. Y van a ser muy buenas. Contra los jefes finales. ¿Cómo? Como contra mamá. Contra bestia. Nada. Tengo suerte. Saca flama. Suerte. Guau. Un niño pidiendo llaves. Así tengo un billón de llaves. Perks. Y la otra no sé qué sé. Word. Más vida. Me llevaría perks, ¿eh? Con perks. Easy me lo paso. Pero aquí no estamos para pasárnosla. Aquí estamos para desbloquear cosas, chicos. Bueno, para las dos cosas. Sí se puede. Más corazones. Y eso... ¿Te lo puedes guardar, chico? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no sé, chicos. Si ustedes también tienen esta suerte... Porque en este juego... No, no entiendo por qué, pero... ¿Qué eres tú? Aparecen más pills. Esa cosa, no sé. Voy... Chorrocientas veces que me pego y que me sacrifico y que todo y... Nada más sirve para nada. Así que no. Dejémosla ahí. Que me está dando hasta asquito. Que diga que puede darme objetos y no me dé. Tú eres mi hijo, te necesito. We need you. We need you. Hostias. Menos vida, ¿no? Vamos a activar esto porque aquí hay dos jefes. Primero debería de matar a este. Aunque es gracioso que el jefe sea más... Fácil de matar que... Que esta cosa. Esta cosa es súper dura. Amigos, hasta el pill. Por favor, dame un poquito más de suerte. Para sacar más fueguitos. No sabes cómo te agradecería. Vámonos ya. Ya explotamos todo lo que podíamos explotar aquí. Y ya, vámonos hasta el enfrentamiento final. Aquí es donde se decide todo, chicos. Tenemos buena vida. Tenemos un daño miserable. Pero miserable. Pero bueno. Desbloqueamos esto. Que... Es negro. Lo desbloqueado. Un bote de selve. No sé. Bueno. A ver si mamá guarda buenas pins aquí. No puedo reventar esto. Pensé que pudiera reventarlo. No se puede reventar. ¿En serio? Bueno. Contra este no voy a usar el libro. Contra el otro voy a usar el libro. Contra los otros, más bien dicho. O sí. Sí, sí. Porque contra los otros también voy a descargar el libro. Judas contra Dogma. Cuidado que me ponen a melee de Dogma. Ese rayo nunca entiendo muy bien como... Como local, bravo. Au. Ven. O sea, what the fuck. Y luego a veces también, este... Me pongo ahí... A lo que sería... No estar tan... What the fuck. Lo destruyo. Voy a echarle una bombita más. Y otra bombita más. Au. Y una última bombita. Y ya murió Dogma. Me quitó toda la vida especial, eso sí. Venga. Venga. Venga que podemos. Venga que se puede. Venga que se puede. Venga que se puede. Venga que se puede. Hostias. Hostias. Oh, terrible. Me dio. Tal vez no se puede tanto, eh. Vengo con... Demasiada poquita... Demasiado poquito daño. Me cuesta horrores derrotar a... Los jinetes. Los jinetes. Esto dependerá simplemente de... Las flamas. De mi habilidad de esquive. Y de la habilidad de regeneración de... De lo que nos tocó. De los pulmones, esos. Solamente dependerá de ese Si podemos o no ganar Au, en la cabezota Bueno, bueno, segundo muerto Vamos, mitad de vida Tercero Me estoy comiendo mucho daño Bueno, bueno, bueno A ver, si este no nos toca El que viene no nos toca Podemos Si nos toca No podemos Y es que es la muerte La muerte es mucha muerte para mí Mira, la muerte debes derrotarla así Rápidamente más bien dicho No fácil Rápidamente Amigos, hasta el final Si más que nada Tengo que esquivar No me centraré en nada más que en esquivar Ya lo tengo Estoy viendo las flamas y estoy viendo su cara Para cuando lance el brimstone A ver, yo digo que no la podemos hacer Pero tampoco Nos pasemos porque Como ven No le estoy haciendo casi nada de daño Literalmente Bestia Bestia Es que bestia es tan mal Chicos Bestia debería de ser el jefe final Más fuerte Logro desbloqueado Redemption Pero en serio chicos Bestia ¿Por qué es tan débil? O sea Te pasan los jinetes De hecho Lo que sería La pelea con los jinetes Y con Dogma Es más difícil Que en sí Bestia final Yo no entiendo Cómo pueden poner al jefe final Al más fuerte Digamos si Es Dogma Y después Los cuatro jinetes Y después Bestia Y si ya llegas a Bestia Pues ya casi ganaste Pero Yo lo pondría Primero lo Más fácil Porque Dogma De por sí Tiene dos transformaciones Que yo diría Que es el más difícil En el enfrentamiento Uno contra uno Y después Los jinetes Son cuatro Tienen diferentes habilidades Envisten No lo sé Pero bueno Me quejo por quejarme Porque pasamos Al menos Y desbloqueamos Al Tainted Judas Tainted Devorador sombrío Artes oscuras Al siguiente Vamos a Jugar con él Pero Espero que les haya gustado Y hasta la siguiente Chicos Adiós 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 Gracias por ver el video.